Para él tiene la misma importancia que tiene una moneda que sale al 50%. De atrás, un 20% Como alcanza el 60% de los 75%, para él es lo mismo que tiene una moneda que sale a caro cru. O sea, que se cumpla el pronóstico de la demanda, puede ser un 50%. Pero si intentamos organizarnos con el producto, de estos son los 80%. Así que si le pretenden a hacer el producto en los 80% de los 70% de los 70%. Para los 2% de la manufacturación, es importante que cuenta de los 50% de los 6.9% de los 500%. ... 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 Por ejemplo, en este gráfico te llama producto por cantidad, o sea que hubo, cuando reciben ingresos, el análisis siempre dice que quiere que se haga periodicamente. Porque todos tenemos la manufacturación basada en PQ análisis. PQ data en sí mismo es actual sales. Así que trabajamos basada en el cliente requerido. Entonces, eso hace que sea un sistema un poco de disfunción. Estamos haciendo de acuerdo con el cliente requerido. Lo hacemos de acuerdo con el cliente, lo pasamos, no hay concepto de clientes. Por su referencia, hay que traer el podcast en PQ. Esa es la 2 vía ingresa. Puedes ver que es completamente random. Si, ahí pueden ver, por ejemplo, el cronáptico con la mente verdadera, que no se acompaña. Es una forma de motor. Cuando necesitamos más de motor, para ser solos, en el pasado, no teníamos ese foco. Cuando el foco era grande para él, no teníamos la confianza. Si usted se fijan en el gráfico, el cronáptico es tan negro ya arriba y la venta tan abajo. Entonces, lo que dice es que cuando tenemos un cronáptico elevado, resulta que vendemos menos. Usted puede ver. Y cuando tenemos, al revés, estamos vendiendo, el cronáptico dice que no había que vender. Esto es el modo como se crece en el caso de la comida. Está muy grande. Son el gráfico. El cronáptico nunca le pega. Si, nunca le pega a ese. Ahí está. No. 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 Es que le pido. No. Casi. No. No. Tranquilo. No. No. Si el costumbre de tiempo es muy largo y nuestra producción de tiempo es muy corta, entonces, tenemos que organizar, hacer dos productos. A lo mejor, tenemos que organizar, hacer dos productos. ¿Qué es lo que tenemos que organizar? Y, por otro importante, es que es un gran valor, que es grande. Para poder organizar, dedicado a las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que organizar? Para poder organizar, que es grande. ¿Qué es lo que tenemos que organizar? ¿Qué es lo que tenemos que organizar? Sí, entonces, si tengo pocos cambios, porque tengo mucho volumen, poca diversidad, tengo que generar líneas dedicadas. Por lo que hay varias, many varieties, pero en lo que tenemos que organizar, lo que es extraño. Tenemos que organizar, lo que puede ser rápido. Claro, en el caso que tenemos, con muchos productos, por poca cantidad, nos organizamos en líneas dedicadas. O sea, si tenemos pocos volumen, líneas dedicadas. Y si no, líneas dedicadas para los concretos y variantes. En el caso de esto, con esto, tenemos que establecer stop policy. Stop policy, tenemos que establecer stop policy. Stop policy, no quiero explicar en inglés sobre stop policy. Y si, para eso, tienen que también establecer el stop, la política del stop. Perdón. ¿Qué es lo que tenemos que establecer? Esto también puede ser utilizado para planeamiento de la producción. ¿Por qué? Porque el 80% de los productos viene de pocos productos. Sí. Let's assume that, right? In a week, right? You have two shifts. In a week, five days, two shifts. Means, you have ten shifts. En un día, no es cierto, organizando cinco días, preparar el 80% de la producción. Right? out of ten shifts, eight shifts, you have to anyway, allocate to la producción. Go-to ten shifts. In the 80% out of tension. Out of tension. con solamente un volumen pequeño, se debe apuntar de acuerdo a un ectop, por ejemplo, cinco días por semana. ... ... para el objeto de la pieza si me haciéndoles cuenta que estamos grande respecto a la pieza. Eso es la realidad. Pero la realidad es que hay que hacer. Pero la realidad es que para la calidad de la calidad de la calidad, hay que ahorrar 80% de los recursos de la producción de la producción. Si usted tiene que verlo. Si usted entiende la característica de negocio, puede ser un problema de negocio. Y, por supuesto, cada día, cada día, hay una pequeña fluctuación en el negocio. Si usted está trabajando en el negocio, puede ser un negocio de negocio, puede ser un negocio de negocio. Si usted está trabajando en el negocio, puede ser un negocio de negocio. Pero si usted trabaja en el análisis y características de la negocio, entonces usted no tiene que preocuparse. Porque por esa parte, por la pequeña fluctuación, no tiene que preocuparse con los negocios, sino que podemos usar el negocio de negocio. Como un banco, un banco. ¿Es posible utilizar un mecanismo? Pero la información no. Un banco, un banco. ¿Uo? No. ¿No? No.